Es difícil decidir hoy si comprar comida, comprar medicina o si salir a trabajar. Ninguno de los tres es fácil. Nosotros queremos hacer una denuncia seria. No estamos haciendo juegos de carritos, estamos trabajando día a día, visitando sector por sector. En los valles del Tui hemos descubierto cómo la realidad de la que se van a gloriar a muchos ha cambiado. Lo único que no ha cambiado es el hambre, la necesidad. Nuestros agricultores no tienen dónde sacar los rubros. 75% del agua que surte a Caracas viene del Tui y son los sectores que más padecen por el agua. Las colas extensas a que somos sometidos los venezolanos, las madres de familia, son toda una agonía. En este momento, cientos de niños aún no comienzan las clases, porque los padres no saben si comprarle la comida o los uniformes. Incluso, escuelas nacionales cerradas. Ezequiel Zamora es una de ellas en Cuba. Nosotros queremos alertar a Venezuela que nuevamente el gobierno nacional, Nicolás Maduro y sus candidatos, pretenden engañar al país con un nuevo espejismo, un espejismo electoral, generando expectativas donde no hay solución, solo promesa. Este disquito lo ha repetido año tras año. No es la primera elección, pero es la crisis más fuerte que hemos vivido los venezolanos. Gracias.